Haber perdido contratos a raíz de la publicación de mi libro. Pruébelo señora, pruébelo en los tribunales, no en los medios. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Eso es punto y final señora. Y certifique su señoría la actitud grosera y de tintes violentos del señor Camel Nacido. Que no trate de destruir una persona, nada más porque es Lidia Cacho, más cercana a la víctima de Guadalupe. No sé si asistimos al derrumbe de un demonio. Creo que todavía falta mucho para que un hombre con el poder de Camel Nacido se derrumbe. Me parece que apenas está comenzando a enojarse. A ver, ¿qué quieren saber? Primero, ¿qué es lo que afirma? ¿Cuánto ascienden? ¿Cómo se están dando? Irreparable el daño que hizo la señora. Irreparable. No lo puedo cuantificar. Difamadora, asquerosa, perversa. No puedo más calificativo. ¿En qué proyectos apoyó al exgobernador Joaquín Kennedy? Señores, es todo lo que tengo que hablar. ¿Qué piensa de que el gobierno de Puebla está investigando sus empresas en el estado? Se acabó la relación que me tiene con Mario Marín Torres. ¿Por qué no responde? ¡Gracias!